... ...disfruta Huelva, vuelve a Punta del Moral... ...para dar clases de Winsur con la campeona de Europa... ...Belena Hernández... ...primero, posición que vamos a colocar encima de la tabla... ...colocamos un pie detrás y uno delante del mástil... ...vale... ...flexión, cogemos la brisa y flexionamos la rodilla despacito... ...y ahora... ...comenzamos a levantar... ...la vela muy despacito... ...recordamos que el mástil... ...siempre tiene que estar mirando... ...a la proa... ...vale, de la tabla... ...así que... ...cogeremos este lado de la botavara... ...cogemos siempre la mano que está más cerca del mástil... ...y después... ...al coger con la mano atrás... ...cazamos viento... ...y aquí ya tendríamos potencia para... ...mover la tabla... ...venga aquí... ...hazlo tú que quiero ver cómo lo haces... ...una vez... ...que tengamos la vela arriba... ...y... ...cazando viento... ...para dirigir la vela... ...esta vez no tenemos un timón... ...tenemos... ...simplemente movimiento de la vela... ...¿qué pasa?... ...si echamos el mástil alante... ...la tabla se nos abre al viento... ...y si echamos el mástil... ...atrás... ...horzamos... ...y nos acercamos al viento... ...¿vale?... ...ap tapta el vasso... ...loan hábota... ...tjänudo des tarjetaán... ...están... ...a bמh en diagnosis... ...mortar... ...y te hace ...c HP... ...levar... ... ...este al plan... He navegado en una tabla de principiantes que es un poco más ancha que la que utilizan los windsurfistas profesionales y es una vela de 3 metros para no coger mucho viento. La marea baja y el poco viento ha propiciado que pueda practicar esta actividad de manera fácil. Nosotros lo hemos hecho en la escuela Canela Sailing School en Punta de Hermodal. Canela Sailing School